y hola gente estamos aquí en un nuevo vídeo aquí en mi canal KikeGamer7 si estamos aquí con Topcars y ahora todo el mundo os preguntareis que es Topcars pues Topcars es la aplicación oficial de la colección de la liga este de Panini de la liga Santander vale o sea tú aquí te creas tu propio equipo este es mi equipo que tengo en la porcería Aoyer Carvajal, Sergio Roberto, este no sé quién es a ver Robert Suárez Jordi Alba, Casemiro, Busquets, Kroos, Gonzalo Guedes, Suárez y la Pulga Messi estos son mis jugadores, tengo 11, aquí está pues hacer amistosos, campeonatos luego tienes aquí el mercado 15 gemas puedes conseguir a este Messi pero como veréis yo no tengo ninguna gema luego premio de fidelización que podré conseguir otro en una hora y 25 minutos el premio diario que lo podré conseguir en 6 horas y 17 minutos y luego están las promos que si tú te coleccionas la colección cuando abres un paquete y lo miras verás que hay con unos códigos pues tú pones aquí ¿no? con 4 cifras le das activar entonces te da una serie de jugadores luego tienes ojeo que tienes aquí atacantes que has de tener 50 balones para un jugador básico, 500 para un jugador plata y 5000 para oro lo mismo con los mediocentros y con las defensas lo mismo pero bueno no los mediocentros son el pie, mira atacantes, balón, mediocentros, pie y defensas, el escudo ¿vale? luego tienes aquí la tienda que tienes oferta especial al principio que consigues un 20% de descuento en jugadores españoles gemas que dan dinero y luego las monedas que dan con gemas voy a comprar 250 monedas para tener más y gastarme esta gemita que tengo por ahí necesaria luego bueno vamos a mostrar mi equipo y luego en los partidos ¿vale? mira esas son mis estadísticas gana 40 partidos, empata 13 y he perdido 18 luego este, yo me llamo 43 en el juego luego este tiene 32 ganados, 8 empatados y 25 perdidos este tiene el panoli, este que es un panoli tiene 44 ganados, 17 empatados y 16 perdidos luego el king ta 16 tiene 46 ganados, 10 empatados y 16 perdidos ahora mismo nos vamos a enfrentar contra el charlybag tiene una 4-3-3-3-B y por lo visto su mejor jugador es Alex Vidal el jugador que sale es el mejor jugador que tienes yo el mejor jugador es Kroos ¿vale? 6 por ahí tiene a Sergio Ramos a Messi también tiene a Williams vamos a Costa pero vamos mira me acaba de meter un gol 0-1 perdiendo y saca la primera parte luego aquí te muestran las stats y puedes cambiar jugadores yo al sol tener 11 no puedo así porque a mí me gusta jugar todo el rato con el mismo equipo luego con los propios jugadores si los vendes te dan monedas y si puedes coger a los jugadores que no utilices para mejorar a los otros eso es lo que he hecho yo con Kroos y con Messi porque Messi al principio tenía 151 de este mira he ganado y ahora mismo te enseñan las estadísticas más posición yo más chutes él mucho más pases más yo o más él no sé no lo he mirado muy bien por lo veis me dan 3 experiencias si empatas te dan 2 y si pierden te dan 1 60 monedas 60 monedas y ahora son jugadores si ganas te dan 3 si empatas te dan 2 y si pierdes te dan 1 solo ahora tú le das a empezar y para saltarte 2 de rollo que hay un rollo tremendo mira me ha tocado Ket o Meruo de 36 este lo venderé ahora yo viendo todos porque me quedan sin monedas casi bueno comparas con las de antes si llegué a tener 11.000 monedas y ahora pues mira se me ha ido toda la mierda y bueno estos son los que me han tocado ahora yo como los vendo le doy a vender le doy a los 3 y le doy a vender 3 de 10 y ahora las monedas se deshuman ya está así de fácil no es nada del otro mundo luego campeonatos tiene el reto diario que es lo que aún tengo yo aquí te dan los baloncitos de esos aquí te dan las botas y aquí te dan el escudo yo aquí no me gusta jugar porque antes de gastar rayos y como que no pero vamos a hacer una vamos a hacer una de cada de 12 de nivel fácil contra contra pgd como veis tiene más o menos empates es lo que más igualado está lo demás vamos bueno el albana 47 y yo 41 y me parece que ha perdido más que yo ahí empezamos gol mío no sé de quién porque estaba muy rápido porque si no es un aburrimiento otro gol vamos estamos bien casi ahí lo malo es los fueras cuando pones mucha velocidad hay muchos fueras seguramente en cambio si pones menos pues y si veis aquí abajo hay una barrita los azules soy yo y los rojos son ellos vale ahora mismo ellos están ellos están atacando y yo estoy defendiendo ahora yo estoy atacando y ellos están defendiendo gol mío 3-0 me mete gol 3-1 ya está ya está ganado sí ganado ganado bueno otra victoria para el sumario no está mal 53 de posesión yo 46 él 12 disparos yo 6 él pases más yo un 69% yo y un 58% mira lo veis si juegas así yo acabo de jugar me parece que ha sido ataque ¿no? si ataque pues te dan determinados tokens que se llaman tokens de ataque y luego te dan monedas que eso está muy bien también las monedas que te dan con que son mis primeros tokens de de ataque luego tengo no sé cuántos tokens de mira tengo estos a ver no fuera tengo 5 tokens de ataque 13 tokens de para mi centros y 5 tokens de defensa lo mejor son las promos luego bueno no lo mejor es esto lo de las 15 gemas porque te puedo tocar un mes y de 6.920 luego son las promos luego es el premio de diario y el peor es el premio de finalización luego si te tragas un vídeo pues puedes rejugarlo o hacer otra ronda y las cartitas que hay después de jugar un partido si le das a ver vídeo también y luego si te gastas gemas pues puedes obtener otro jugador de bueno no de regalo no porque hace pagar una gema luego si pagas una gema si quieres otra hace pagar 2 luego 3 luego 4 y así vamos no hay ningún secreto aquí aquí el que más victorias tiene es abascal tiene pinta de que este tío es más viciado que yo que sé el que menos victorias tiene es zorros vamos a jugar contra este con que llevamos igual de victorias ahora tendrá ahí de victorias de derrotas si gano yo él tendrá la derrota más si gana él yo tendrá la derrota más yo creo que voy a ganar omitimos la primera parte porque también se puede omitir y cambiar la velocidad de todo eso en el partido 1-0 voy ganando saca vanega no creo que estén haciendo grandes expectativas mira le metí otro gol vamos a omitir allá 4-0 qué paliza mucha posición yo jolín cuántos disparos 28 79% de pases yo 55 mira aquí como os digo también te dan 100 monedas entonces tú le das a la pantalla y para omitirte todo este lío distribuir las cartas luego le das otra vez a la pantalla y hasta se te omite todo Ignasi Miquel de 36 Ignasi Miquel de 9 pero faltaría otro Ignasi Miquel y Miquel y 3 Miquels 2 en nombre catalán y 1 en español Miguel Lambridge luego lo veis aquí te dan a rejugar te dan 2 cartas si ves un vídeo aquí las voy a vender las 3 porque no las quiero para ganar moneditas y luego mejorar a los jugadores como casi miro que es el peor de todos y el mejor es Cross bueno si os dais cuenta esto es colección muy pronto puedes hacer que te das tu colección de cartas organizada por temporadas y equipos a la nueva carta del jugador que has descubierto aparecerá en la colección tanto si la fusionas como si la mantienes nunca se perderán vale luego está esto que no se puede entrar mira las promos te ponen aquí las promos luego está después del reto diario tienes coming soon y bueno coming soon coming soon tienes líos y torneos y ahora mismo estoy en reto diario y me he de pasar todos estos para pasarme la defensa o sea es principiante fácil medio y difícil vamos lo básico no te van a poner aquí si sabéis que FIFA las dificultades que tiene el FIFA no te ponen las básicas principiante fácil medio y difícil bueno vamos a jugar otra amistosa así vamos hablando cositas tenemos a Dan que tiene 31 victorias 20 empates es muchos empates y 12 derrotas luego Tashel que tiene 32 victorias 19 empates también muchos empates yo tengo la media de empates que suelo haber hay personas que no tienen ni empates y luego hay personas que no tienen derrotas mi primo por ejemplo pasar por su canal IkerMoron09 tiene la última vez que lo vi tenía 20 victorias y no tenía ninguna derrota no sé cómo se lo hace y luego y luego acabamos con la lista Curretillo que tiene 30 victorias 18 empates y 19 derrotas pues yo creo que vamos a escoger a a Curretillo vamos a coger a Curretillo Curretillo que le tengo una manía a Bale yo soy del Real Madrid por cierto y todo esto el tema de que se va a ir Bale pues ya no me cae bien el tío ya no me cae bien que es bueno si todo eso y que se quedara en el Madrid pues haría muchas cosas pero no me cae bien entonces pues vamos a intentar reanarle de momento no pasa nada fallo mío fallo parada se ha acabado la primera parte y no pasa nada ahí como veis las stats empieza la segunda parte gol por fin un gol encima mío gol otra vez a mí no sé siempre que me pasa que en el minuto ochenta y pico voy ganando dos uno y de repente se me mete tres uno y por cierto las ruletas si os descargáis el juego y conseguís a Messi yo intentar que cuando lo deis a detener porque lo sé dar a empezar y luego a detener que esté encima de Messi porque me parece que da una vuelta entera entonces hay más posibilidades de que os toque a Messi no os digo que os toque a Messi pero vamos hay posibilidades de que os toque a Messi y hago el regín 134 mejor creo que había aquí no me pienso tragar un vídeo para nada dos cartitas de nada que vamos que las voy a vender igualmente 6025 monedas no está mal y bueno hasta aquí el vídeo adiós